Cuando lejos te encuentres de mí, cuando quieras que esté yo conmigo Callarás un recuerdo de mí y tendrás que no volveré Que no volveré, aunque me haga pedazos la vida Si una vez con locura te abré, oye mi alma tú estás despedido Te lo juro por Dios que me dirás, te lo digo Callarás un recuerdo de mí y tendrás que no volveré Oh, para ver, vas a ver que mi llanto ha formado Un arroyo de olvido ha regado donde yo tu recuerdo Que cosa mi vida, que cosa chiquitita Ahogaré Sí señor Y que viva México, sí señor Si quieres baila, si no Vamos a cantar todo el mundo, pura serenata Canto al pie de tu ventana, pa' que sepas que te quiero Tú a mí no me quieres nada, pero yo por ti me muero Dicen que ando muy errado, que despierte de mi sueño Pero se han equivocado, porque duele ser tu dueño ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te ando de olvidarte lo puedo ¡Arimos! Dicen que pago de seguir, necesito una fortuna Que debo bajar del cielo, las estrellas y la luna Yo no bajaré la luna, ni las estrellas tampoco Y aunque no tenga fortuna, me querrás poquito a poco ¿Qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer? Si de veras te quiero Ya te adoré Olvidarte lo puedo ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! Gracias.